¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Conan Exiles, capítulo 15 de la segunda temporada por las tierras del exilio. Ya veis que estoy aquí a full con el tema de la magia, los hechizos y el copón. Estoy en la azotea de mi base, en la parte más alta. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo primero que vamos a hacer hoy es ver lo que conseguimos en el capítulo pasado. Menuda bulla del copón. Vamos a tirarnos por aquí. Lo que conseguimos en el capítulo pasado, vamos a verlo por aquí. Sobre todo nos centramos en el tema del metal celestial, templo de la escarcha y demás. También en conseguir el capítulo pasado, me refiero, la armadura. Bueno, por supuesto, aquí, ¿vale? Agradecer a todos los pedazos de cracks que están dando apoyo al canal, como a miembros del canal, ¿vale? Por supuesto, mil gracias de corazón. Y lo que hicimos en el capítulo pasado fue obtener unas recetas de una armadura de Aesir, que ya nos la crafteamos, que es esta armadura que está por aquí, ¿vale? Esta que es muy guapa. Y por otro lado, farmeamos metal celestial para poder hacernos ya, ya nos hemos podido hacer. Esas dos armaduras de la izquierda, si las veis por ahí, son la de la legión silenciosa y la de la legión redimida. Recetas que ya cogimos cuando hicimos el King's Court, pero no habíamos podido craftearnos porque no teníamos metal celestial, así que ya hemos podido. De igual forma, las dos armaduras que veis a la derecha son la armadura rompedioses y la de rompedioses gélida. Armaduras que también nos hicimos en el templo de Klael en el directo y que tampoco me las podía haber podido craftear por el tema del metal celestial. Los retazos, llama John Mare también a conseguirlos. La que faltaría en medio sería la de campeón, ¿vale? Porque directamente la tengo yo en el inventario porque la voy a usar hoy. Hoy vamos a utilizar dos tipos de armadura. Esta que nos aporta resistencia al frío y esta que nos aporta resistencia al calor. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a ir al volcán. Hoy nos vamos a ir al volcán, ¿vale? Y para ir al volcán vamos a quedar con los amiguetes en el puente, en el obelisco del puente, por aquí en las ruinas de Shulam. Nos vamos a ir al volcán y vamos a hacer el contenido del volcán. ¿Para qué? Bueno, entre otras cosas, lo que tenemos que hacer en el volcán es, lo primero, enlazarnos al obelisco del volcán, que no lo tengo todavía enlazado. Por otro lado, tenemos que coger las recetas tanto de tema de los hombres serpiente como las recetas de obsidiana que hay en el interior al final de la mazmorra del volcán. Y, por supuesto, el trapezoedro brillante, objeto de liberación. Os comento que en tema de objetos de liberación ya tenemos, bueno, nos faltaría el del dragón del sumidro, si no me equivoco, ¿vale? Tenemos por aquí, bueno, el del báculo despertado, la de M a los reyes gigantes, corazón de las arenas, que tengo dos y, por cierto, uno de ellos tendremos que ir a buscar al yeti negro, ya sabéis, algún día iremos. Máscara de la bruja reina, corazón del King's Court, este corazón es uno de los objetos, ahora mismo tengo dudas, ¿vale? Y lágrima, sí, sí, creo que es. No sé si se utiliza solo para las armas o ahora me he puesto en duda. Bueno, y la lágrima de dos razas, ¿vale? Y entonces hoy vas a ir a por el trapezoedro brillante. Pero va a ser algo secundario porque ahora os voy a explicar qué es lo principal, que es centrarnos en el tema de magias del calamitus. Y antes de eso deciros que hemos renovado un poquito el tema de los mods y uno de los mods que hemos puesto, fijaros aquí, qué locura. Esta armadura es una armadura que, según nos comenta el creador del mod, es una armadura daedrica. Ahí lo veis, como en Skyrim, ¿vale? Armadura daedrica. Me la voy a poner solo un segundo y me la voy a quitar y ya veréis por qué, porque es una auténtica locura, ¿vale? Ahí tenemos, fijaros, fijaros qué locurón de armadura daedrica, ¿vale? Esto me lo voy a quitar rápidamente, no voy a hacer que ya sabéis, ya sabéis lo que pasa con estas cosas. Así que me voy a poner la mía, la skin mía, que es la que voy a llevar hoy, que es la de esta por aquí, que es la de guerrero picto pero totalmente pintada en blanco con detalles en negro. Una armadura que se ve una skin brutal, brutal. Bueno, entonces, comentado esto, lo que os comentaba, ¿no? Lo del tema del trapezoedro, ya teniendo el tema del calamitus, casi casi los objetos es algo secundario. ¿Y qué es lo principal? Continuar con el calamitus desbloqueando cositas. ¿Qué cositas vamos a desbloquear en este? Vamos a intentar pillar en este capítulo. Bueno, os comento. Ya sabéis que de momento tengo dos magias activas, dos magias desbloqueadas. Una es la de fuego y otra es la de aire. En ambas magias puedo desbloquearme, de hecho lo podemos ver aquí. Tengo el fire magic 3 y el air magic 3. Digamos que cada magia tiene 5 tiers, lo podemos ver en sus altares. Tiene 5 tiers, ¿vale? Tendríamos el 4 y tendríamos el 5, que bueno, el 5 ni siquiera lo tengo desbloqueado entonces por nivel. Requerimos nivel 120, pero entonces simplemente para hacernos el siguiente tier del rollo de la magia, tanto de fuego como de aire, necesitamos fijaros aquí en materiales. Tenemos de todo, son materiales fáciles de conseguir, entre comillas, pero que ya los hemos ido viendo, pero nos falta Cronisium Steel Bar. Vale, os voy a hacer un repaso rápido para que veáis cuál es el objetivo principal del capítulo. Cronisium, Steam Bar, ahí donde lo veis, esa barra de Cronisium, tanto para hacernos el tier 4 de fuego como el tier 4 de aire, lo podemos ver por aquí, ¿vale? El tier 4 aire, que es este, lo mismo, ¿vale? Una barra de Cronisium. Bueno, pues esa barra de Cronisium no es moco de pavo. Vamos a ver qué hace falta para craftearla, ¿vale? Es una auténtica locura. Bueno, por un lado, si nos vamos al horno del Calamitus, al horno normal del Calamitus, vemos que la barra de Cronisium nos pide sangre de oso infernal o algo así, ¿no? Nos pide, bueno, nos pide una de sangre de esas, que sale de los osos estos gordos del Calamitus. Es bastante chungo conseguir esta sangre. Por otro lado, Onix Vili, que es muy sencillo, ya lo hemos visto. Diamante, que es sencillo, lo tanto, se obtiene lámina y demás. Y donde la matan, para conseguir la barra de Cronisium, es en el Cronisium Core. En resumen, el Cronisium Core se craftea en la forja de hielo. Así que nos tendríamos que ir a la forja de hielo a craftearlo. Pero, el componente principal de ese Cronisium Core es el Onix Core. Y el Onix Core se craftea en la forja de fuego del volcán. Por lo tanto, primero tenemos que ir a la forja de fuego del volcán y craftear allí ese Onix Core. ¿Cómo se craftea ese Onix Core? Tengo aquí los materiales para que los veáis. Ya voy con los materiales hechos para craftearme 5 Onix Core en la forja del volcán. Necesitamos, por supuesto, Onix, que serían 100 de Onix. 1 de Esencia de la Unión, Esencia of Bindic, 1, ¿vale? Me llevo 5. 10 Rubies y 100 de Cobblestone. Son materiales, estos 4 de aquí, ¿vale? Son materiales sencillitos, pero a excepción de uno. La Esencia of Bindic, la Esencia de la Unión. Este material, este nos lo tenemos que hacer ya en este horno de la plaga. Que ya me he tenido que instalar, me lo he tenido que poner. Que es aquí donde se craftea ese elemento. Ya me lo he crafteado. Ya podéis ver, bueno, el amigo Juan me ha estado ayudando a hacer esto y a conseguir esa Obsidiana para llevar ya los materiales hechos. Bueno, pues esta Esencia de la Unión se hace con, bueno, lo ponemos por aquí, ¿vale? Se hace con Obsidiana, Icor, Bittercranida Plant y Firebloom. Son plantas, bueno, es bastante sencillo de hacer. Una vez que tienes Obsidiana es bastante sencillito de hacer. Pues tienes que hacerte 5 de esas. Por lo tanto, con estos 4 materiales, cuando vayamos a la forja del volcán, nos hacemos Onyx Core. Con ese Onyx Core nos vamos a la forja de la escarcha, a la forja de hielo. Y en la forja de hielo, para hacernos el Cronisium Core, repito que el Cronisium Core es lo que nos pide la barra de Cronisium, ¿vale? Para hacernos ese Cronisium Core, metemos ese núcleo de Onyx, más 30 de Mystical Dust. Me llevo como para hacer 5, ¿vale? 30 de Mystical Dust, sencillo. 10 de Saphiro, sencillo. Y una runa encantada. Esta runa encantada también se craftea en el horno de la plaga. Horno que funciona con el líquido verde este, ¿vale? Esa runa encantada necesita, esto es una auténtica locura, ¿vale? Necesita tónico de la preservación, este botecito amarillo. Y esto ya es sencillo, ¿vale? Polvo de dragón, enchante tal, sencillito hacer. Y cobalt ore, sencillito. Y esta botellita, para craftear esta botellita, te tienes que ir a la mesa de alquimia del Calamitus. Y en la mesa de alquimia del Calamitus te haces esta botellita. Con cuernos de dragón, relativamente, entre comillas, sencillo. Icor y piedra dorada. Con eso tendrías los materiales. Una vez que has hecho el Onyx Core, con estos tres materiales más, te harías el Cronisium Core en la forja de la escarcha. Con eso, con ese Cronisium Core, vendrías a base, vendrías otra vez aquí a base, y te podrías craftear el Cronisium Steel Bar. La barra de Cronisium, que es la que nos permitirá hacernos el siguiente tier de magia. De fuego y de aire. He explicado esto, creo que lo tengo todo comentado. Bueno, al igual que nos podemos hacer en la forja de la escarcha, al igual que nos podemos hacer la barra de Cronisium, nos podemos hacer también una barra que se llama de el Arikan Core. Un núcleo, el Arikan Core, que lo tenemos por aquí. Desbloqueándonos el Arikan Alchemist, que es el que nos desbloquea este horno de la plaga. Pues aquí ya vemos claramente que te puedes hacer el Onyx Core en la forja de fuego, y con este Onyx Core, en la forja de la escarcha, te crafteas el Cronisium Core, además de otros materiales que ya he comentado, ¿vale? Te crafteas el Cronisium Core y el Arikan Core. De momento, yo solo voy a craftear el Cronisium Core, porque es lo que me piden las barras de Cronisium que necesito, pero más adelante necesitaremos de las otras. Esto que os sirva como resumen de la auténtica locura que es el Calamitus. Una auténtica brutalidad de complejidad, ¿vale? Espero que entendáis el esfuerzo que me requiere explicar todo esto. Para mí, os digo, absolutamente todo esto es novedad. Así que nos vamos a pirar directamente, vamos a hablar con los amiguetes, vamos a meter con ellos al Discord, y vamos a empezar entonces la ruta. Creo que no tengo nada más que comentarme, daré una vueltecita por aquí por si me olvida algo, y nos piramos. Bueno, gente, ¿dónde estáis? A ver, comentadme. Estamos hoy, os comento, con el amigo Mare, con el amigo Draega, estamos con el amigo Juan, y estamos con el amigo Capi Cavernícola. Así que, ¿dónde estáis? Comentadme, comentadme dónde es. En el obelisco. En el obelisco del puente estamos, el de la ruina... Vale, en el... En el... En el... En el... En el... En el... En las ruinas del sudán, donde habíamos comentado, ¿no? En el obelisco del puente. Vale. Pues venga, voy a irme yo para allí, este lo tendré por aquí, tendré yo esta. Vamos a ver, que no veo un carajo. Ruinas de sulán. Este lo tengo marcado yo por aquí, eso es. Pues venga, me voy para allí, y entonces vamos a hacer el volcán, vamos a hacer la vuelta al volcán, en sentido contrario a las agujas del reloj. Y... Corre, 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 corre. A la camela, a la camela, a lo contrario. Ah, vale, vale, yo os veo, yo os veo, yo os veo. Bueno, entonces ¿estáis o no estáis o qué hacemos? Bueno. Venga, dale, Juan. A ver, dale. A ver, dale. A ver, dale. A ver, dale, dale. A ver, dale, dale, Juan. A ver, dale, dale, ¿estás? Venga, va, pues dale, dale. Le vamos a seguir entonces al amigo Juan, que tiene por aquí una ruta clara, así que nos vamos detrás. Darle caña, gente. Darle a tope. Vamos a ir con la luz para vernos un poquito, un poquito ahí a gusto. Ahí está el capi. El mini capi. Hostia, hoy te veo, hoy te veo pequeño, pero te veo más ciclado, ¿eh, capi? Un poco más. Te veo fuertote. Te has pasado esta semana de gimnasio sin salir, ¿eh? Sin salir de gimnasio a base de proteína y de la buena, tú. Es que me veo. Es que es buenísimo, tú. Vale, entonces por aquí decís que nos tenemos que tirar, ¿no, Juan? A lo loco, ¿no? No, no, todavía no. ¿No? Hay una... Aquí, aquí y ahora ya. Ah, vale, vale, vale. Y ahora, aquí, ¿bordeamos esto o lo cargamos a esta gente o...? No, 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 tira, 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 ni te pares. Ni te pares. Tira, no, tira, tira. No, porque yo ya sé lo que pasa con los tiros. Ahí hay gente que te da a tirar a la pada, ¿eh? Ese jefecillo es del agua, ¿eh? Eh, ¿cuál, cuál, 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 cuál? Bueno, pues si queréis darle, ¿eh? Pero es fácil de matar, no es difícil. Además, hay un cofre arriba que si lo coges te da materiales del agua, ¿eh? Vale, vale, vale. Pues, ¿dónde? ¿Dónde? Porque no me empano de nada. No veo, no veo un carajo. No sé... Arriba, arriba. Multigunar, pues me acaba de quitar la mitad de la vida. Multigunar, ese. Hostia puta, chaval, me están dando por aquí vagarado todos. ¿Qué pasa? O sea, a ver, a ver, ¿esto es un boss en Multigunar ese? Sí, un miniboss de legua, sí. Un miniboss de legua. Coño, que me ha matado. Que te ha matado. Vaya. Te ha matado. Me he despictado mirando y me ha matado. Coño, como que me ha matado. ¡Madre mía! ¿Qué me dices, chaval? Va, ponte el escudado por aquí. Vamos a matar primero a los esqueletos estos. Es que claro, no es moco de pavo aquel tema. Vale, vale, vale. Dale por aquí. Ya ha muerto, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. El capi ha llegado. Pero, ¿qué tipo de estampa es esta? Según empieza el capítulo, Draega y Juan muertos. Los dos tanques ahí reventados. Ha pasado, por Dios. El que cura ha fallado. Mira, Draega, ¿sabes lo que te digo, no? Tú mueres y me llevo yo los retazos. Ahí te lo dejo. Vale. Y aquí arriba, mira. Mira, aquí arriba hay otro cofre. El cofre que este te da de legua. Vale. Míralo. Ah, vale, vale. Eh, he pillado ahí. Ah, vale, más retazos. Pues los retazos vienen bien. Y piedras del poder y todo también. Es que yo vengo a farmearlo este mucho. Hay otro un poquito más para allá. Corazón de héroe. Ha soltado antes. Aquí están spawneando todos, ¿eh? Pues a ver, salte de ahí. No, 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 no. Aquí hay que ser valientes. Hay que esperar aquí. En el lugar de la muerte aquí al fallecido. Pero si Draega está aquí ya. ¿Draega está aquí ya dando aguantada? No me digas. En serio. Yo le he traído aquí. Yo le he traído aquí cagándome tigres. Pues ojo que me llevo a todos aquí. Que me llevo aquí a todos. Me han bajado media vida en un momento. Madre mía. Sí que meten de la hostia, ¿eh? No, pero estos son los esceletos. Estos son los esceletos. Estos no son los de... Estos son los esceletos de... Los normales. No, no, ya. Pues los normales. Los normales. Vale, bueno, estamos. Espérate, Draega. Te voy a pasar los seguidores. No, no. Déjalo. Ya lo coge, ya lo coge, eh. Tú que ya lo coge ya. No hace falta que se los pase. Él los coge y ya está. Ah, vale. Yo le digo que no me sigan. Estoy cogiendo esta la otra, aquí. Vale, ya está. ¿Estamos ya todas? Pues venga, dale caña. Venga, Juan. Dale cañita otra vez para allí. A ver si ahora no tenemos... Ha fallado el curandero. Ha fallado el curandero. Yo no quiero... Efectivamente. No miramos a nadie, eh. No, no, no. Yo no digo nada tampoco. Ya sabéis... Anda, que puedo yo ir tranquilo, que me puedo matar de tal. Ya sabéis que vamos a intentar... Yo es que no pensaba que... Sinceramente yo pensaba... No pensaba que os iba a matar. Tú ni nadie, eh. Claro. No, miniboss de legua, no sé qué. Para que veáis lo que hace un miniboss de legua. No pensaba que os iba a matar. y y y y y Esto es otro Para aprender otro hechizo Del sangre ¿Qué me dices? Pues este no tenía ni idea Este no lo puedo aprender porque todavía no tengo el tema de la sangre Vale, vale Este es otro hechizo para aprender De sangre ya vimos que había una en la ciudad sin nombre Y este es otro Perfecto, vamos a ver la ubicación en el mapa Ahí está, perfecto A este, a este NPC A los que les puedo meter Esto que me pasaste El espiritual siphoning Que esto es lo que, eso es Con esto Con este orbe Que tengo ahí en la mano Si lo picas te da ectoplasmas Ahí está, ectoplasmas tú Y esto es un rollo de tu facción ¿No, Marek? Sí, esa es de la facción De Elba Vale Oye, hoy que venimos ¿Con la misma armadura? No, yo bueno Yo llevo esta armadura En plan Pero no, no llevamos la cabeza No, no, no Pero es parecido La cabeza Sí, la cabeza es solamente igual Lo demás Ole Y aquí tenéis un mapita Y el copón Que bien A esto también me lo puse yo así En la primera temporada Viene de lujo Pues venga Enlazamos el último Obelisco de la serie Ahí estamos Perfecto Y ahora teníamos que irnos Hacia el sur ¿No? Haciendo un rodeo por el sur Voy a explicar un poquito El tema Ahí veo el lobo Ahí veo el lobo Voy a explicar un poquito El tema Porque Nos hemos dado De donde la capilla El oráculo Donde está el obelisco Y todo el rollo Hemos vuelto Todo, todo, todo Por el sur Hasta Hasta este puente de aquí Camino del honesto Por aquí Hemos venido por aquí Por aquí Por la izquierda Hasta de la lava Hemos descubierto el camino oculto Y ahora hemos cruzado Este puentecito O sea Todo, todo, todo Por el sur del volcán Con tal de Digamos De no pasar Por esta parte De aquí Que es donde están Todos los bosses estos Del calamitus gordos Lobo no va a coger Lobo ya que ha visto ¿No ha visto o qué? Déjalo Sí, sí Se ha tirado para allá Vale Y aquí estamos Mira, mira Estamos Sí, pero mira Veis la quimera Que hay una quimera De esas que yo le digo Quimeras Que no son quimeras Que son las de La veo Eso es de legua Es un boss de legua Además es jodísimo Es jodido Ese se te mata Pero en un play Los seguidores Ni se ocurre Enfrentaros con él Cuando los seguidores Que te los mata Yo le digo Que viene hasta aquí Vale, vale Pues corre Que viene hasta aquí Corre Yo haciendo el gracioso Voy a quitar Oye, buah, chaval Tengo que picar Un poquito de Un poquito de obsidiana Bueno, si no ya habréis Pilla vosotros Aquí hay que hacer el saltito Cuidado Sí, ahí tenemos el saltito Vamos Ahí estamos A ver si saltamos Todos bien Perfecto Pero si esto han pasado ya Estos ya vienen por aquí Han pasado Sí, ya estoy viendo Petates por el suelo Bien, bien, bien Las escaleras fragmentadas Estamos llegando ya Aquí no te salían NPCs antes Sí, hay más abajo Vale, ya los veo Pero bueno Estos si tú no les atacas No te atacan, ¿no? No, no Si te atacan Si te atacan Si te atacan Por aquí cuanto más Que por cierto gente No os estoy comentando Pero No os he comentado Pero estoy subiendo Un poquito Por lo menos En atributos Estoy intentado De subir un poquito Precisión Porque es lo que nos aumenta Se supone La precisión determina El daño que infliges Con armas de largo alcance Entonces, claro Si estoy Pues con tema magia Y demás Voy a intentar subir un poquito Esa rama Al menos de precisión Para hacer un poquito Más de daño A distancia Por aquí Bueno, pero Espérate un momentito Ven aquí Mira, coge Aquí hay un par de cofres Este lo voy a sacar Los ectoplasmas Sí, los cofrecitos Esos no creo que tengan nada Aquí, ¿por qué bajar? No le das seguro Y plantas Mira, aquí hay plantas Vale, vale Pilla, pilla La planta del lado tú Vale, vale No tenías tú No, píllalo tú Yo tengo bastante Pilla si tienes lado Píllalo porque Tengo, tengo Celestial O sea que ya pillamos bien Ya pillo En condiciones Vale Ah, y estos cofres Que no tienen No, he cogido yo Tenían monedas de oro Y... Tiene siempre oro y plata No, no tienen Gran cosa tampoco Vale Pegadito a la pared Hacia abajo Pegadito a la pared Aquí va Aquí vamos Vamos rápido Luego nos tiramos Para la izquierda ¿No? Sí, estoy ya Esta zona Esa, por ahí Aquí salvo manqueada No deberíamos de morir Ahora basta que lo haya dicho Para caernos Para que sea el primero Agárrate ahí a la pared Agárrate a la pared Por abajo Ah, estáis yendo por el borde este de acá Claro, por debajo Ah, pues no hay que hacer salto ni nada Por allá abajo se cae Pues el salto es más fácil Porque por ahí te puedes quemar, ¿eh? No, 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 no Agachadito no te he controlado Sí No, lo que pasa es que ahora Como está el calabito Mira Te meten en la desa Y te hace daño Pero no te mata instantáneamente ¿Te das cuenta? Que no te mata instantáneamente No, no, no ¿A mí tampoco? No, mira No, ni a ti tampoco Pero que te baja bastante No me fío mucho A ver, voy a poner aquí un petate Porque me fío loco ¡Aprobar! Vamos a probar un poco Esto antes ya Ah, sí, sí Pues no, te baja poco a poco ¡Oh! Exactamente Es que antes estaba No, aquel calamitu Esta es cosa del calamitu En el vanilla sigue igual En el vanilla sigue igual Vale, vale Es que yo me acuerdo Sí Que la lié cuando vine al volcán En la primera temporada Bueno, la lié A ver Intenté pasar por donde no era Y me pilló Y luego para recuperar las cosas Buah, una locura de la hostia Vale Pues la escalera Que hay una escalera por aquí por dentro Vamos rápido Vamos rápido Y si nos siguen Nos los cargamos a todos Arriba Vamos a full Darle vida Vamos arriba corriendo Y si Y si nos siguen ¿Dónde estáis? El pozo de esquelos Hay unas escaleras Justo en la zona central Que te suben, digamos A un segundo piso En el segundo piso aquí Les damos bacalaba a estos Y a estos aquí Con magia Como que no les voy a poder Atizar A ver Magia Bueno, también les bajo Sí, sí Les bajo, sí Vale, ahí La que ligamos aquí De luces Madre mía Es una ferie Sí, sí, sí Claro ¿Qué pasa? Que si me atacan cuerpo a cuerpo Tengo que echarles magia A mis propios pies Y en mis pies Si yo estoy metiendo magia Mi propia magia Me daña también Me hace daño, sí La magia cuerpo a cuerpo Más rollo Es mejor arma Cuando estás ya tan cerca Con un enemigo Es mejor arma Vamos Fuera Ahí está Eso es Entonces, desde este segundo piso Aquí Aquí No, no, no A lo contrario Es la escalera Por detrás FTV Wonder Buah, chaval Yo esto no lo sabía Cuando vine a la primera temporada Y me escalé todo del tirón Me lo escalé todo Que os pierdo ¿Dónde estáis? A ver A ver aquí Vale, vale, vale Esto Esto sí que ya hay que escalar ¿No? Aquí sí Aquí ya sí hay que escalar Pues yo aquí me voy a poner Con vuestro permiso Las botitas de escalada Y los guantes de escalada Ahí está Oye, una cosa ¿Y por aquí dónde estoy yo? Mira, mira Mira cómo me he enganchado ¿Ves dónde estoy yo? Sí Una vez que llegas Mira, mira, mira Una vez que llegas a este altito Mira, Juan Juan Dime Vamos a intentar Date la vuelta Mira, mira, mira Hacemos la invertida por aquí Por aquí Esto no lo he hecho nunca Mira, mira, mira Mira cómo se engancha Pasamos por esta Y ahora se soltará, ¿no? Mira, 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 mira Dándole a la pala izquierda Dándole a la izquierda Todo el rato Dándole a la izquierda Todo el rato La jugada La jugada maestra A ver si te sale, Juan Ya voy, ya voy Ahí te veo Sí, señor Ahí estás Todo el rato izquierda Vale, vale, vale Estamos Vale, Capi Estamos contigo No sé dónde estás Pero estamos, ¿eh? Más arriba vuestra Has subido ya ¿Y cómo vais? Draega Vale, iba a mal Yo estoy subiendo Que me he caído ya 18 más Este tiene tarea para subirse, sí Este es jodido, ¿eh? Venga, vamos para arriba A pillar las recetas Venga, vamos para arriba ¿Alguien ha llegado ya para arriba? A recetas Bueno, arriba del tono Ah, pero no, no Ya es que ya están las recetas aquí Ya no hay que subir más ¿Dónde? Están aquí, eso es Esto es el rollo del hombre serpiente Si se iba a decir Digo, si aquí Yo creo que ya si no suben más Eso es Esta es la piedra Es que no, no Es que se puede subir arriba De hecho Voy a subir solo por curiosidad Pero no, no De aquí arriba O sea, hay escaleras Lo que decía Maren es de Hasta donde hemos escalado Un nivel más que es este Hay escaleras Que son esas Esas que se ven ahí Pero de este nivel Al de arriba del todo No hay escaleras No, no, aquí no Aquí ya se descarga Es que aquí ya se Pero es que no hace falta No hace falta subir más Porque las recetas están aquí Lo que pasa es que se puede subir Por hacer la épica De tirarnos desde arriba Yo voy a subir Y voy a tirar al volcán Desde arriba del todo Yo voy a subir por el exterior Vale, pues no me voy a subir Por el exterior Porque no me da la estamina Oh, pues no Ya te has caído Pues no Por el exterior Como te caigas Te va a dar algún No, no me da No, hay piedra Hay piedra aquí Pero no, no me da Bueno, pues entonces Nos tiramos ya, ¿no? Está hecho Hemos pillado recetas Nos tiramos Vaya, hombre Ahora que había subido Yo hasta arriba ¿Has pillado recetas, Capi? Yo no puedo No puedo usarlas Sí, las de serpitas Ah, por nivel Igual todavía Metal celestial Ah, todavía no Claro, claro Venga, vámonos Dios Lé, venga, vamos Os acabo Os acabo de ver saltar a todos Vale Venga, estamos entonces dentro Pues nada ¡Hasta luego! Dale, Capi Dale, que estás aquí Venga Vamos, vamos Vamos a ir entonces por aquí Limpiando Limpiando todo O corremos No, eso no hace falta Eso no te ataca Eso sí pasa Ya por aquí, sí Esto sí Aquí ya hay serpiente Hombre serpiente Y esto sí te ataca ya Esto sí Eso es Venga, pues entonces Vamos a darle vida Aquí En sentido de Las agujas del reloj Hacemos aquí la movida Evidentemente Es que no veo nada Es como la magia no vemos Lo peor de la magia Lo que tienes la magia es eso Que no se ve Voy a probar con la otra A ver Es lo mismo Es que imposible De lo imposible Para ir un solo vale Pero para ir con varios Es una locura chaval No se ve nada Los dejas ciegos A estos Pero la forja A estos les puedo meter El pico No 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 te dan Vale, vale Y el otro ¿Me dan algo Con el de carnicero por ejemplo? Va, estos no dan nada No, eso no te dan nada Eso te dan Pies de serpiente Y ya está Pies de rectilio Pues sin más Vale, pues estamos aquí en la forja Así que a correr para la izquierda Rápido Hacernos la vuelta entera Al volcán Hacernos la vuelta Y tu dices aquí que saltar, ¿no? Hay que saltar, ¿eh? Hay que coger carrerilla Ah, mira el cofre, no lo había visto Vale, es que estos cofres, tíos Bueno, hay que coger carrerilla ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios, no! Me he caído ¡Guau, chaval! ¡No, no, no! ¡Guau! Capi, ¿cómo hemos librado? ¿Cómo hemos librado? ¡Chaval! He visto la vida... ¡Guau, chaval! He visto... A 60 FPS he visto toda mi vida Impresionante Pensaba que me caía, te lo juro ¿Qué me ha pasado? ¿Y Raiga? ¡Dios, no, no, no! ¡Dios, ¿dónde estás? ¡Dios, no, 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 no! ¡Ustedes tenéis el doble salto! Hay que repetir ese salto otra vez No, pero que pueda hacer bien, hombre Hay que correr más Es que me he corrido muy poquillo Fíjate todo lo que nos hemos ahorrado Fíjate dónde salimos ya ¡Ah, vale! Aquí es donde la puerta Que hay que matar a un pavo Y ese pavo te abre la puerta, ¿no? Exactamente ¿Y el pavo será? El que hay en medio Pues no está ¿Quién ha matado este? No, ¿eh? No está Porque se ha... Habrá venido lo majadón de nosotros Y lo ha matado... Ah, pues será el que acabamos de matar ¡Qué raro, chaval! Sí, sí Un poco troll, ¿eh? Porque está la puerta abierta Está la puerta abierta Está la puerta abierta Sí, sí, eso es que ha muerto Sí, sí Yo lo maté a Jay Hoy no Es más a realidad Eso es que se ha venido donde estábamos Y algunos lo hemos matado sin darnos cuenta Sí, puede ser, ¿eh? Porque es que si no Si no lo hubiéramos matado la puerta No se abre Pero déjame de tirarme a mí Que soy yo el que no lo ve ¡Eh, que me viene por detrás! ¿Dónde está mi tanque? ¡Tres tras! Totalmente Menos mal que llevo el escudo, chaval, por detrás Mira, mira, mira cómo te la comes Mira cómo te la comes Ahí estás Qué pin, qué pan ¡Hala! Aquí otra vez tengo espada ¡Venga! Estamos, ¿no? Por aquí a la izquierda era A ver Izquierda, ¿no? Sí, sí, a la izquierda Eso es Por aquí a la izquierda La izquierda o la derecha No, creo que a la izquierda No, no, derecha No, no, por aquí, por aquí Por donde yo estoy Por la derecha Por la otra izquierda, ¿no? Sí, la otra izquierda Por la otra izquierda, ¿no? Vale, vale Pues yo me acuerdo que bajé en su día Me lié ¡Uh! Este agujeraco ahí Cuidado Ese agujero ¡Ah! Y aquí hay que hacer otro salto, ¿no? Sí, sí Este salto Hay que hacer otro salto Déjame en falla Venga, pues dale ¡Mendoza! Venga, Capi, vamos ¡No! ¡He fallado! ¡He fallado! ¡Me caigo! ¡Dios! ¡He fallado! ¡He fallado! ¡Me ca... ¿Te has caído? Sí, sí, sí Totalmente me he caído Igual que Capi Estamos aquí los dos en el infierno ¡Dios, sube, no sube! ¡Buah! ¡No! ¡Me muero! Yo también me voy a morir ¡No! ¡No! ¡Me muero! ¡No, no! Por ahí no sube ¡Dios! ¡Mira mi vida! ¡Mira mi vida, chaval! ¡Si me salvo no me lo creo! ¡Te lo juro! ¡Buah, chaval! ¡Ya lo veréis! ¡Ya lo veréis! No entiendo cómo he librado ¡Te lo juro! Me he empezado a meter al OES He empezado a spamear los al OES Porque por el calor creo que era Sí, no te deja subir No te deja subir Y me empezaba a spamear los aludes ¡Hostia! Pues yo tengo que volver a hacer el salto Pero si estaba yo detrás de ti Echándote magia No te has dado cuenta Tú y yo también Tengo que hacer el salto Espérate, espérate Yo he recuperado Al lado contrario Acá ha saltado Ha saltado desde arriba Además Capi ya sabes Ahora saltamos Con la congoja O sea Ahora saltamos No, no Pero es que yo tengo que volver a hacer El primer salto que hicimos ¡No jodas! ¡Ostras! Es que no ha puesto ahí El primer salto Se veía claro El punto, digamos El punto de lanzamiento Se veía claro Pero en el segundo ¡Asúmate primero! Eso es En el segundo he fallado Porque el punto de lanzamiento Me ha parecido que era este Pero no Hay que saltar desde aquí Hay que saltar desde aquí Y es un salto súper pequeño Pero claro Si saltas Claro, claro Ahí estás O a tu De tu derecha De tu derecha es mejor ¡Uy! ¡Opa! O sea El salto este Es pequeño Pero hay que saltar Primero Hay que bajar un escalón Y después saltar ¿Vale? Te esperamos aquí Pero que mientras tú estabas escalando Estabas yo curando Que no te das cuenta Estaba yo detrás de ti Quemándome también ¡Ah sí! Pues no me he enterado de eso ¿Estabas curándome? Bueno La librada épica De verdad Igual han sido tus curaciones Las que me han librado No lo sé Pero ha sido lo justo El spamearme Yo estaba ahí tirándote de atrás Que me estaba yo Y yo decía Al final voy a Al final voy a Estaba tirándome A imagen ¿Vale? ¿Qué vas a buscarle o qué? Sí ¿Llevas la cunita El carricoche? Lo podía Me lo podía echar a la espalda Vamos Capi Que tú puedes Corre No corras Vamos Ahí 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 estamos Capi Sí señor Es que ¿Sabes lo que pasa? Que la ciclada pesa La masa muscular Luego Claro Se nota Y la agilidad Ojo Venga Vale Ya estamos Venga Dale 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 Y llegamos ya al final Es que Es que al final Esto Esto no es el camino De salida No 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 Está el camino De entrada Este va a ser Camino de salida Ah Vale Vale Es que claro Como no iba Para aquí Tengo un cristo Pues yo siempre he hecho Esto después de salida Pues salida Por el otro lado Salidas para allí Para la derecha Por aquí Exactamente Eso es Salidas para la derecha Vamos A full Este es más decepcionante Del Conan Que decepcionante Este es Pues nada Ir sacando Ir metiéndoles A los A los NPC Que salen No sé Yo me quedaría Haciendo el área Aquí en el medio Vea Capi Ponte tú Ponte tú También Hacer un área Por ahí Nos metemos aquí Los dos Los dos Del área Y todos los NPC A ver si vienen aquí Al centro Lo que pasa es que Esta de juego Es un poco locura No sé nada Eso Lo pego Eso Lo pego Que cuando vamos mucho Estás luchando Como la hecha al medio Pues no ves nada No ves ni siquiera A quien le está pegando Bueno Esta sí El área El área mía El área de aire Es así que se ve De en cuanto les pego De en cuanto Quedaros un poco Quedaros un poco Sin Sin hacer nada Sin pegarles a los bichos Quiero ver una cosa A ver si vienen aquí al centro Y la magia Esta Esta magia Antes prácticamente De que lleguen A tu posición Ya te los cargas Mira allí vienen tres No les matéis Mirad eh Fígaros eh Ahora me he quitado la V Pero Boom 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 Y ya están muertos Claro Como estos mueren de un toque Eso es Con la magia Los rayos les caen Pero al pobre Draiga Lo has dejado sin matar Los tenía ahí todo alrededor Si Es verdad Eso no sé por qué No No les aceptaba A ver Si es que se ve Que aquí A tu lado A tu lado izquierdo No Parece que Como que no llega Que curioso no Si O sea Como que afecta La La posición Igual Si Yo creo que si Oh madre mía Que te lo Pues en teoría Es circular Debería de afectar En todos En todas las direcciones No No sé No sé Oye Oye Faltarán pocos Ya o que Ya está Ya está Ya está Pues venga Darle cañita A darle cañita Al boss Ahí está Que guapo Es que Fíjate Que guapa Es el área De fuego Destruye Lo que habita En el corazón Del volcán Etapa de viaje Ahí está Y este elemento Es el que Es el que Tiene un trapezo De oro Brillante Vale Bueno Habrá que volver Habrá que volver Porque este caos Solo suelta uno Esto no se puede repartir Esto suelta solo uno Así que tocará Volver aquí Varias veces Pero bueno Esta no Esta es la piedra Que te da Todas las recetas De obsidiana Perfecto Me volví loco La primera temporada Para encontrar esta piedra Pero loco loco No es el tiempo Ni que me tiré aquí Si es que como no se ilumina La tecla está cerca Es como te Te han dado un poquito Eso es Eso es Si no sabes Que es lo que Yo cuando venía aquí Sabía que había algo Sabía que había recetas Pero no sabía dónde Y para encontrar Te vas con los cofres Y no la ves Eso es Luego una vez que se ilumina Pues ya bien Pero si no se ilumina No es que imposible Venga Pues vamos a darle La forja de fuego Vamos allí A craftearnos Los Onix cores Bueno pues por fin Estamos en la forja De fuego Por aquí Y entonces Aquí es donde se craftea El Onix core Que nos pide Vale Esto es Esto ya pues El crafteo Es muy lento 70 de esto Ah vale Vale Claro Los crafteos Todo esto me lo voy a subir Por aquí Los crafteos Están un poco modificados A lo que yo había comentado Yo había comentado igual Con el índice en uno Y estos están un poquito Rebajados Pero bueno Pues entonces lo voy a meter El Onix La esencia de la unión El rubí Y el cobblestone Vale Espérate Que ha pasado con el Onix Ah que había ya más Onix Metido en la forja Si Estuve yo aquí allá Vale Eso es Y me da para hacerme Estos cinco Hacen rápido Hacen titá Y con este Onix core Nos tenemos que ir Entonces A la forja De hielo Para hacer el Cronisium core Con este Onix core Bien Y por otro lado Juan No Quién tenía Habías dicho Quién tenía obsidiana La está metida adentro La he metido toda adentro La has metido ahí adentro Pues yo le meto entonces Las barras de acero Ah no Si veo que barras de acero No sé de quién Pero bueno Voy a meter las que he traído Barrras de acero Para craftearnos También un poquillo de acero Y de obsidiana Vale Para craftearnos La obsidiana compuesta Vale pues Cien lingotes Así que esperamos un poquito A que se hagan Algunos por lo menos Aunque aquí Hostia No creo que puedes coger cien Y dejar que esos cien se hagan Es que tenéis de todo aquí Estáis rechetos Gente O sea ¿Qué me estás pensando? Yo vengo aquí Para hacerme mis cien lingotes Y me encuentro cinco mil Está todo muy rato Bueno aquí no se toca Lo de los demás Eso no es claro Bueno Eso es mío Y del azule Así que yo voy a hacer una cosa Me voy a coger cien Que al final es más o menos Lo que he traído Aduñándome de la obsidiana Que ha picado Capi Con su permiso No te preocupes Y entonces Capi Repartimos luego Estos cien de obsidiana Nos repartimos Si querés A medias O lo que sea Yo no Porque no me sirve Todavía tengo que estudiar El metal celestial Tengo que volver aquí O sea que Bueno pero ya te servirá En breve Bueno Entonces Tenemos los cinco Onix Core Que es lo más importante Porque todo el resto De las recetas de obsidiana Se hacen en base ¿No? Sí Sí Vale En obsidiana sí Pues entonces Entonces nos piramos Porque no podemos hacer más Ya hemos hecho Las cien de obsidiana compuesta Hemos hecho los cinco Onix Core Nos vamos A la forja de las carchas ¡Suscríbete! 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 Mira hasta donde me puedo meter. Mira, 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 fíjate. Sí, 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 sí. Y el otro metiéndome bolazos. Vale, vale. Vale, vale. Pues comprobado que haciendo del personaje más pequeño sí que ocupas menos realmente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí es donde tenemos que hacer el Cronisium Core, que es lo que necesito para el siguiente tier de magia. Así que vamos a meterle materiales. Los Onix Core que nos hemos hecho en la Forja de Fuego. Por un lado, 5 Onix Core. Porque me quiero hacer 5. El Mystical Dust. Los Zafires. Y las Runas Encantadas. Ahí tenemos de todo. Le damos a crear. Y por fin Cronisium Core. Y luego, no sé si habéis traído vosotros alguno materiales para hacer el Arican Core. No. No lo he traído. No lo he traído. Me iba a traer yo, pero había que hacer. ¿Tú has traído? Si he traído yo, sí. Pues mete, mete y le meto yo el crafteo para que se vea. Pero bueno, simplemente puedes traerle estos... En vez de utilizar los Onix Core para hacer Cronisium, utilizar los Onix Core para hacer el Arican con estos ingredientes. Que también son... No tienen mayor problema. Además, aquí hay mogollón de sustancia inestable. Esta verde. Ahí. ¡Mogollón! Esto. Esto. Mira el Capi. Mira el Capi que grande. El Capi está ahí que se sale. El Capi que grande, chaval. Ahí lo tiene. ¿Y qué? Ahí está ya hecho. No, no. Ahí lo tiene para hacerlo. Ah, para hacerlo. A eso. Vale. Lo puedo hacer. Ah, vale. Pues ahí tenemos ya todo. Que ping, que pan. Perfecto. Le damos. Y ahí tendríamos el Arican Core. Bueno, simplemente pues para que se vea un poco el crafteo. Que no sé qué cosas piden el Arican, pero pedirán cosas. Eso píllalo tú. Yo me voy a pillar los cinco de Cronisium Core y el resto, pues el resto lo dejamos aquí porque tocará volver seguro. Mira cómo se ha quedado el gigante aquí, tú. Míralo, joder, qué torcida que lleva este. Bueno, pues entonces nos piramos de aquí. Nos vamos a ir a echarle un vistazo a un pedazo invernadero que se está currando el amigo Marer por ahí en la city, en la ciudad. Os metré un cortecito y nos vemos allí. Capi, ¿as muerto? ¿O es que te has... No, sí, me he muerto. Capi cuando muere no dice nada. La chica callando tú. Aquí no he visto nada. No, por favor, te voy a pétate aquí al lado, o sea que ya estoy aquí. Venga, haremos. Venga, haremos. Dios, dale. Oye, ¿a este qué disparo? Le da el cuerpo, la cabeza, la cola, ¿dónde hay que darle? Uh, disparale. Ya está. Da igual. Tú dale. Traiga, venga. Aprieta ahí. Me cago en diez. Dale. Joder, si estoy dándole. Ahí tenemos, venga. Oye, por cierto, ¿y en el invernadero que has puesto? ¿Todos los tipos de plantas del calamity? Me vean así. Sí. Me está dando la del tigre. Se está cayendo, ¿no? Claro. Me queda así. No, no, no. Cuidado, el veneno, el veneno, el veneno, el veneno. que está hecha veneno. Me cago en diez. Corre, corre, por Dios. ¿Cómo se le ha quedado la boca toda torcida, tú? Oh, alucina. Qué asco. El guantazo con la... Estás enriendo. Mira cómo se ha quedado. Este que tiene... No, lo veis y ya no lo veis. Voy a darle con el cuchillo carnicero a este. No, no, de desollar, de desollar, de desollar. De desollar, por Dios. De desollar. De desollar. Que te da pringue verdes. Ah, la sustancia inestable. Ahí está, la sustancia inestable, ese señor. Perfecto. Pasada, 48. Y este que nos ha dado moneditas de las verdes. Y los cofrecillos que tiene son buenísimos. Y ahí te da la florecha de Fierce Ball que pasa en las magias de fuego. piedra, platina, ¿de qué? Vale, los cofres. Esta vez no han dado nada a Widow's Leaf. No han dado nada a los cofres. Quitando las monedas verdes, no han dado nada, ¿eh? Bueno, que te traes por aquí y capi liándola como siempre, subiéndose aquí en el cervatillo, en el pobre cervatillo. ¿Qué culpa tendrá? ¿Qué culpa tendrá el ciervo, por Dios? Ahí, subiéndole por los pelajes. Bueno, a ver, Marer, coméntanos, este es el invernadero con todas las plantas, con todos los tipos de plantas de calamitus para que el que tenga dudas que entre aquí y le eche un vistazo. Yo el primero. A ver, Marer, Marer, sal fuera, sal fuera, por Dios, vamos a empezar otra vez que entre, entre, entre mi super interfaz. Y no sé qué se ha metido por medio, no me lo estabas enterando de nada. A ver, Draega, ahora va a explicar Marer una cosa. Ahora tú, Calleico, ¿eh? Calleico. Venga, dale, a ver, ¿dónde estás, Marer? Bueno, mira, aquí atrás. Bueno, vamos a entrar, mira, primero, la parte de este trabajo es del vanilla, ¿de acuerdo? Estos son todas las clases de plantas que hay del vanilla. Ah, también vanilla, por aquí pone el lotos, escarchado. Si, no, todo es, todo lo de la planta. El negro carmesí. Está abajo. Vale. Y aquí tienen los carteles que pone cada uno el nombre de lo que es cada uno, cómo se llama, lo puse todo, ¿vale? Alga naranja, aloe, bien, 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 bien. Gris lupina. Qué guapo, tío, con las cristaleras y todo. Esto de en medio, esto es del calamitu. Esto aquí se planta como especie de maíz. ¿Como una especie de maíz? Sí, es maíz. Bueno, especie no, es maíz. Vale. Este maíz y el del otro lado será, uno será trigo, uno será trigo, ¿no? Sí. Por la apariencia, Esto es trigo, eso es, esto parece trigo y el otro será maíz. Cor, que no sé lo que significa, no sé, será trigo, será... Vale. ¿De acuerdo? Vale. Andraega, me has hecho caso, te lo he hecho de broma, pero me he hecho caso. Bueno, mira, y aquí, la planta de arriba, la planta de arriba está en lo del calamitu. Ah, vale, arriba del calamitu. Exactamente. Algunas no salen por... Fern plant... No salen, ¿por qué no salen? No, estas que no sé por qué no salen, estas no se enseñan, hay algunas que no se enseñan, en el canal, pasa algún... Igual no tiene la skin implementada, ¿no? Exactamente, que no tiene la skin para que se vea. Pero sí que crecen, ¿no? O sea, si tú le metes abono y demás, sí que crecen. Vale, la calatura... Exactamente, aquí tienes... La Fireblood, esta no tiene semilla, esta yo creo que te la dan los jefes. Eso, la Fireblood es chunga de conseguir, esta te la dan los jefes, los tochos, además, ¿eh? Los dragonacos, estos de la ciudad sin nombre, los jefes, eso, o sea, la Fireblood es de lo más chungo de conseguir, del calamitus. Son las plantas estas con... como una margarita, pero con el centro rojo, si no me equivoco. Mira, lo de hecho, es que las tienes metidas, ¿no? Lo puedo ver. Para que me he quitado la interfaz, la podemos ver cuál es, pero esta yo creo que es... Esta es de las más chungas, esta. La Fireblood, eso es. Vale, ¿y qué más entonces? Aquí está que ha salido un gorgojo aquí dentro, ¿no? Es que hay gorgojo ahí. Hay un gorgojo ahí, joder. Tengo que curarla. La planta. Pero, ¿qué te ha salido ahí? ¿Algo inorgánico? ¿Qué es eso? ¿Qué fertilizante extraño? Bueno, vamos a seguir. Ahora sí, por Dios. Capri, por Dios, que nos la lías. En resumen, son todo plantas del Vanilla. Vale, vale, Aurora, no sé qué, la Lunar G, muy bien. Sí, vale. Quiero poner también unas notillas al lado de cada planta del Vanilla explicando en qué plantas del Vanilla salen. Ah, eso estaría bien. Eso estaría muy bien, vale. Vamos, no, me caigo. No, no llegamos, no llegamos. Espera un poco, espera un poco. Mira, 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 mira. Espera un poco. Quita el molino, quita el molino y ponte el molino más cerca, ya verás tú. Nos vamos a ir, nos vamos a ir para despedir el capítulo. Al invernadero como hay Dios y como no se puede, fíjate dónde te meto molino y como no se puede escalar el cristal, nos subimos aquí por el molino, venga, subí por aquí, darle. Madre mía, el capi, qué mazada ciclada brutal que lleva tú. El enano mazado. Venga. Yo he quitado el otro molino creyendo que quería que pusiera ese. Ah, vale, 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 ya estamos. Venga, parecía fácil, qué guapo tú desde aquí. Vale, gente, pues nada, espero que os haya gustado este capítulo número 15 de la segunda temporada de con Alex Sainz. Si es así, acordaros de darle un buen like y nos vemos en el siguiente. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Adiós. Adiós. Madre mía, la sincronización del coco que lleváis tú. Eh, no es tan difícil, eh, no es tan difícil, o sea, a ver, a ver, a ver, intenta. No, 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 que no me deja. No te deja. Vale, vale, vale. No le deja por el tamaño, tú, qué gorda, o sea, por el... Ahora, mira. Hostia, todo, no ha caído, sí señor, te ha dejado. Un pony. Hola, pero si no se podía. Qué gorda. Sí que se puede. Mira, 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 el pony más pequeño que yo. Ala, o sea, se transforma el caballo. Hola, hostia, y si nos ponemos en todo tochos. A ver, ponte, ponte todo tocho. Míralo, 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 mira el capito tocho. Buah, mira. No, qué caballa. Estamos en otro nivel de Conan, exacto ya gente. Fijaros el temazo, un boss, tenemos aquí un boss, el capi de boss. Te cojo el pie, te cojo el pie. De boss, guacho. Ahora somos los chiquitillos, somos nosotros. Ha dado la vuelta a la tortilla, tú. Mira, 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 vas como lento, vas como muy grande, pero como lento, ¿no? Tamaño, no llegas a tu montura, me sale ahora. No llegas, que me hagan, por Dios, ¿cómo que no llego? ¿En serio que no llego? ¿Puedo ser Lili Pudente? Te la he dejado, no lo pongo. No llegas a Chumut. Jura, qué tipo de fata. No llegas a Chumut.